¡Hola, setitas! Bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hacer el tag del embarazo. Así que Aitor me va a hacer las preguntas y os las voy respondiendo. Muy bien. ¿Por dónde empezamos? Por la primera. Ah, vale. ¿Cuándo es tu fecha de parto? Pues mi fecha de parto es el 11 de noviembre de este año, obviamente. De momento. ¿Qué más? ¿Qué vas a tener? Un bebé. Sí, vamos a tener un bebé. Va a ser una niña y se va a llamar Chloe. Muy bien. ¿De cuántas semanas estás? Pues ahora mismo estoy de 25 más dos días. ¿Cuál será el nombre? El nombre es que ya lo dije antes, así que nada, se llamará Chloe. ¿Cuántos bebés querrías tener? Queremos. Bueno, yo dos. Bueno, hazlo por ti. Yo, bueno, yo al principio quería tres, pero después, nada, dije que dos. Dos es suficiente. ¿Y tú qué opinas? Yo quería montar un equipo de fútbol sala, pero la casa no me da para tanto. A ver. Así que con dos, medio. Dos. Vale. ¿Cuál es tu parte favorita del embarazo? ¿Mi parte favorita? Pues sentir los movimientos. El bebé creo que es mi parte favorita, sin duda. Bueno, la favorita y la peor a veces, ¿no? Sí, bueno, y las ecografías también. La parte de ecografías también es. Yo creo que de los dos es nuestra parte favorita. Sí. ¿Cuál es la parte que menos te gusta del embarazo? La parte que menos me gusta. Pues todas las molestias, los calambres, las contracciones, bueno, las falsas contracciones, como se llaman, las náuseas del principio, bueno, un montón de cosas, un montón de malestares que surgen durante el embarazo. ¿Cuál es la parte menos agradable de tu embarazo? La menos agradable. Yo creo que la menos agradable es cuando vamos a las ecografías y no nos dejan, o sea, no nos ponen el latido. Estuve 25 semanas, hicimos ya dos y aún no lo hemos escuchado. Yo creo que lo vamos a escuchar en monitores el día del parto, seguramente. Y luego quizás, 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 pero aún no la hice, quizás la prueba de la curva. Creo que va a ser un poquito desagradable. Y ya. ¿Cuál fue tu momento más incómodo? Mi momento más incómodo. Durante el embarazo. Ya, claro. Mi momento más incómodo. Bueno, quizás cuando fuimos a la primera ecografía, que, bueno, nada más entrar en la consulta, nos dijeron que había riesgo de que hubiese malformaciones, porque habíamos tenido un ectópico antes y había pasado tres meses. Y así de primeras ya nos asustó sin habernos hecho la ecografía y me parece que eso estuvo muy feo. Así que yo creo que esa es la respuesta. ¿Cómo se siente tu pareja respecto a Pumbara? Hombre, yo creo que bien. Aunque a veces un poco hasta las narices, seguramente. ¿Por qué? Por todos los cambios. Yo creo que lo peor es el miedo de estar durmiendo, darte un golpe o no sé. Sí, bueno, eso también. Solemos dormir con una almohada en medio, por si acaso, porque se mueve mucho durmiendo y a mí también me da miedo que me dé un golpe. ¿Cuál es tu comida favorita desde que estás embarazada? ¿Qué te la contesto yo? Mi comida favorita... No, te falta. Si quieres puedes opinar, pero... ¿Mi comida favorita desde que estoy embarazada? Pues yo creo que no tengo ninguna en concreto, pero si tuviera que decir alimento diría las frutas. ¡Las frutas! ¡Las frutas! ¡Me flipan las frutas! Es lo que más me llama, pero ni golosinas... A las tres de la mañana a comprar fruta, me manda. Ni golosinas ni chuminadas varias. La fruta, la fruta es lo que más me llama la atención. ¿Qué ves en youtuber, joven youtuber? ¿Qué veo en youtuber? Pues... Normalmente vemos vídeos de maternidad y seguimos mucho a Happy Ohana también, que nos gustan mucho sus vídeos. Y prácticamente vemos ese tipo de vídeos, no solemos ver otras cosas. Bueno, o trailers de pelis también. ¿Cuánto peso has ganado durante el embarazo? Pues aún esta mañana me pesé y en estas veinticinco semanas de embarazo ya tengo ocho kilos. A ver, ponte de pie. Muy bien. ¿Cómo te enteraste del embarazo? Del peso no, porque solo con una báscula es fácil. Ya, pues, a ver, lo llevábamos un tiempo buscando. Cuando fue del ectópico y ya nos dieron la luz verde con que podías volver a intentarlo, estábamos con pastillas preconceptivas, también estuve haciendo los test de ovulación y por los test de ovulación más o menos fui controlando. Y a los... A la semana. A la semana más o menos hice un test de ovulación porque todos me daban positivo. Y era muy raro porque estuvo como dos semanas dándome positivo. Y cogí y hice uno de embarazo. Y justo dio ahí el positivo. O sea que, con lo cual, que si estás embarazada, si haces uno de ovulación, te va a dar positivo igual. ¿Utilizasteis algún método de concepción? Sí. Las pastillas preconceptivas, que era Natal Ben, nos las recomendó nuestro ginecólogo privado y creemos que nos fue genial con ellas. No lo podemos asegurar, pero bien. Y los test de ovulación. ¿Cómo se lo dijiste a tu pareja? O sea, yo. ¿Cómo se lo dije? Pues nada, no se lo dije. Primero... A ver cómo crecía la barriga. No, que va. No, primero... Nada, me levanté una mañana y fui al baño. Y no sé por qué, pero creo que por curiosidad y porque me habían llegado aquí al Señor y las pruebas de embarazo que las había comprado por Amazon, pues decidí probarlo. Y ahí salió un positivo. Entonces, yo no me lo daba creído y me hice otro. Y no me llegó. Entonces, me hice un tercero. Y ahí sí. Entonces, esa mañana, pues, tenía que ir a hacer unos recados. Y... Y estuve en el súper y compré un chupete en el súper. Y compré el desayuno. Entonces, al llegar a casa, preparé el desayuno. Y... Y en el mismo plato donde le puse el desayuno a Héctor, puse los chupetes. Y al lado la prueba de embarazo. Y lo desperté. Y se sentó a desayunar, que fue lo mejor, y no se dio cuenta. No se dio cuenta al principio. No, porque yo por las mañanas no soy muy persona, entonces. No, es bastante zombie. Y... Y nada, le dije... ¿No te das cuenta de nada? Y él cogió y dijo... No. Le dije yo, pues, fíjate bien. Tienes algo ahí. Y fue cuando se dio cuenta. Y... Ya... Y ya fue así. Fue un poco cutre, pero fue improvisado todo. ¿Tienes miedo al parto? Muchísimo. Hostia, hasta yo. Muchísimo. Muchísimo. Tengo miedo a que... Algo no vaya bien. A que... Igual la niña necesite estar en la incubadora. Muchas cosas. Sí que tengo miedo. Bueno. Bueno, la epidural también me da bastante miedo. Esto de que te pinchen y... Y dejes de sentir las piernas y cosas así. Me dan... Me dan cosillas. No miedo en sí, pero quizás respeto. Y el que yo vaya... A caer tumbado, que me vaya a desmayar también. Sí. Es que normalmente a veces los acompañantes se suelen desmayar por ver a la mujer en esa tensión, pero no en todos los casos. Tranquilo, yo te doy mi mano, apriétala, insulta a mi padre a mi madre, mi madre a mi padre, lo insultaba, le decía, por tu culpa, le pegaba. Y vamos con la última, que ya la contestaste. Bueno, pregúntale. ¿Cuánto tardaste en quedarte embarazada? No lo dije. Ah, no. No, pues empezamos la búsqueda en enero. En enero fue cuando nos dieron ya la luz verde. Y mi última regla fue el 3 de febrero y como a día 20 o así, hicimos el test de embarazo y fue cuando me dio positivo. Y bueno, sí, lo voy a decir, o sea, en ese mes de febrero tuvimos relaciones como 3 o 4 veces en ese periodo del 3 al 20. Así que fue poquito, fue igual dos semanas, más no. Tardamos poco. Creía que iba a tardar más, la verdad, porque nos habían dicho que después de un ectópico... Después del metodotexate y que iba a ser más complicado, pero bueno. Pero bueno, bien. Bien. ¿Cuánto tiempo te quedas de embarazo? Me quedan 14 semanas y 5 días. Y ¿cuál va a ser nuestro próximo vídeo? La prueba de la curva. La famosa prueba de la curva, que me dicen que el líquido que es bastante desagradable porque es como medio vaso de agua con 7 cucharas de azúcar y que es muy empalagoso, que a veces da náuseas. Para saber qué tal. Así que lo sabréis en el próximo vídeo. Me voy a reír mucho. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo!